Hola mis corazones, yo soy Marisol, bienvenidos a mi canal. Para esta celebración de Halloween que cada vez está más cerca, hoy les comparto estas ideas de disfraces para esta fiesta. No se pierdan este video. Vamos a ver el video. Se estrena la serie de Merlina Adams, así que los personajes como Morticia o Merlina Gómez y todos los de esta serie también los vamos a estar viendo. Personajes más clásicos como Beatleius. Tenemos a So, versión niña. Y por supuesto personajes más genéricos como esta Miss Halloween. Y ya si queremos disfrazarnos en familia, puede ser una buena opción tomar de referencia a algunos personajes o familias que ya estén conformadas con diferentes personajes de nuestra película favorita, serie o dibujo animado. También tenemos por ahí algunos Batman, así como la Batichica, ya que esta película estuvo muy fuerte este año. Espero que este video les esté gustando. No olviden suscribirse y regalarme un like. Muchísimas gracias por ver este video. Yo los quiero mucho. ¡Feliz Halloween! ¡Les mando un beso!